Buenas noches hermanos, transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional, pues les queremos mostrar unas imágenes la verdad perturbadoras hermanos, como es posible que aquel que se autonombra papa de la iglesia católica, que por supuesto no lo es, se presenta ante los judíos a elogiar el sabat y además esconda su cruz para no ofender a los judíos, y para qué, para congraciarse con ellos, negando a nuestro señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios al respecto en la carta segunda de San Pedro dos uno, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al señor que los compró trayendo sobre sí una destrucción repentina, parece que San Pedro tuvo una visión inspirado por el Espíritu Santo, vio lo que realmente ocurriría en el conciliábulo Vaticano segundo, y como Francisco está introduciendo herejías destructoras, como lo señala San Pedro en su segunda carta. ¿Quieren saber quién es el mentiroso según San Juan? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Qué ha hecho Francisco? ¿Qué han hecho los reyes del apocalipsis del conciliábulo Vaticano segundo? Negar a nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice San Mateo 10.33, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué ha hecho Francisco? Negar a nuestro Señor Jesucristo con los musulmanes, con los judíos, con los budistas, al igual que lo hicieron sus antecesores. Incluso se han quitado los zapatos o las sandalias al entrar a las mezquitas para no ofender a los musulmanes. Entonces, fíjense nada más, el hecho de quitarse los zapatos o las sandalias en una mezquita es porque es un lugar sagrado para los musulmanes. ¿Cómo un católico va a entrar a una mezquita y va a considerar que sea un lugar sagrado? Pues solamente una apóstata. Quiero que vean esta orden que emitió su santidad el Papa verdadero Benedicto 15, no 16, Benedicto 15, que prohibió los crucifijos retorcidos que ustedes tienen en pantalla y que se han usado todo el concilio Vaticano II. Lo han usado desde Juan XXIII hasta Francisco, estando prohibido por un Papa verdadero, por un documento pontificio válido y oficial. ¿Qué está pasando? Pues que en el concilio Vaticano II y especialmente Francisco, hacen unas cruces espantosas, horroríficas hermanos, que son visiones del infierno. Créanme que estas cruces son desgarradoras, están solamente en el infierno y ahorita en estos momentos en la Roma pagana, que no es la iglesia católica. Vean nada más las imágenes en las que este grupo de traidores, de mazones, de la logia vaticana, hacen supuestas representaciones de nuestro Señor Jesucristo, pero son imágenes espantosas hermanos. Créanme que estas ofensas no solamente son sacrilegios, son blasfemias, son burla, están tratando de provocar al mundo católico con estos crucifijos aterradores, pero hermanos, nosotros, no es nuestra la venganza, la venganza pertenece a Dios, nosotros tenemos que mantenernos fieles a nuestro Señor Jesucristo y al magisterio verdadero de la Santa Iglesia Católica, del concilio de Trento, del concilio Vaticano I, fíjense bien, no el segundo, sino el primero, del concilio de Florencia, del catecismo mayor de San Pío X. Vean estas imágenes donde Francisco esconde su cruz para que no se ofendan los judíos. Bueno, no solamente lo hizo él, también cuando Benedicto XVI fue a la sinagoga de Roma, a la más importante en toda Europa, también escondió su cruz, también Juan Pablo II escondió la cruz y Pablo VI, ¿qué hizo? Pues traía el efot de los judíos, que se usaba en la sinagoga de los judíos, fíjense nada más que terrible, ha sido una pleitesía y ahora estos papas entre paréntesis de la Iglesia Católica, que no hermanos, esta no es la Iglesia Católica, es la Iglesia Universal del Hombre, pues ahora estos personajes reyes del Apocalipsis han servido de tapete para los judíos, es decir, se han inclinado ante ellos, les han besado las manos, han orado con ellos oraciones judías en las que se niega nuestro Señor Jesucristo, todos y cada uno de ellos han entrado a la sinagoga de Roma y ahí han inclinado la cabeza cuando los judíos hacen oraciones que no mencionan a nuestro Señor Jesucristo todos ellos han elogiado el Sabbat, han elogiado a la religión judía y han dicho que también lleva a la salvación esto es una abominación y es una mentira que perjudica más a los judíos que a nosotros mismos porque tendría que haber alguien en la silla petrina que les dijera a los judíos que si no se convierten a nuestro Señor Jesucristo no tendrán la salvación pero es que los documentos del Concilio Vaticano II dicen que ellos son nuestros hermanos mayores pues no son nuestros hermanos mayores, los únicos hermanos para mí son mis hermanos católicos que siguen el verdadero magisterio de la Santa Iglesia Católica los judíos no son mis hermanos, ni los musulmanes, ni los budistas Francisco sí les llama hermanos, Benedicto XVI también les llamaba hermanos y también sus antecesores pero no, solamente el que reconoce a nuestro Señor Jesucristo el que sigue la doctrina católica verdadera es nuestro hermano nada más, hermanos pues estamos en contacto hasta un nuevo video Ave María Purísima sin pecado concebida